La sexta parte de la cuarta parte de 48. Primero va el número, ahora va la sexta parte que significa un 6 debajo, luego viene D que es multiplicación y ahora viene la cuarta, cuarta significa 4 debajo. Como hay multiplicación se puede simplificar el de arriba con alguno de abajo, por ejemplo con el 4, ya que ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, pero también entre 4, así que de frente entre 4. 4 entre 4 es 1 y 48 entre 4 es 12. Ya está. Arriba quedó 12, debajo quedó 6 por 1 es 6 y 12 entre 6 es 2. Respuesta.